Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo HT o análisis de personajes, en este caso del otro Zeldris que nos faltaba por analizar Zeldris que me parece una locura y sinceramente a día de hoy me arrepiento muchísimo más, o me da muchísimo más rabia que el hecho de que me saliese un Zeldris en el multisummon que tiré, que no fuese el azul porque sinceramente después de ver lo que hace este tío me ha enamorado obviamente no es tan interesante para PvP como el otro, por lo menos a mi parecer, sí que es cierto que esto os lo tengo que confesar de nuevo, también es algo que habría que probar y habría que testear pero la forma en la que a mí me gustaría equipar a este personaje, que es lo que más ilusión me hace poder equipar a un personaje de forma distinta y sobre todo con un set que hasta el momento no me había dado oportunidad a probar el juego, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión y ya os adelanto que en cuanto saque al Zeldris azul en mi cuenta le pondré el set que yo consideré oportuno, que es el que os voy a enseñar en el vídeo de hoy de igual manera, yo creo que los incrédulos os mostrarán, pues bueno, que tenéis que equiparlo de ataque y defensa de hecho, como siempre, pues no vendrá mal, la verdad, no es que venga mal que lo equipemos de ataque y defensa pero a mí me gusta mucho lo que estoy pensando y la verdad es que me flipa en fin, Zeldris azul, Zeldris speed, personaje de parte 2, de tickets de parte 2 y de tickets de raza no es como el de coinshop, que lo podremos comprar una vez se vaya al banner dos semanas después en la tienda de monedas sino que este personaje lo tenemos que conseguir de los tickets de parte 2, obviamente en su banner o en futuros banners que aparezcan, que obviamente en algún que otro banner acabará apareciendo pero bueno, la cosa es que me ha flipado, todo el set de personaje, todo, absolutamente todo está centrado en el daño crítico, inflijo un daño de punición equivalente al 160% de tu ataque sobre un enemigo y recuerda que la punición lo que hace es aumentar un 2 por el daño crítico lo cual está bastante interesante, en el caso que lo tenemos en plata, 240 por y en el caso que lo tenemos en oro, 400% de tu ataque, muy pero que muy interesante por otro lado, ¿qué tenemos por aquí? hoja invisible, inflijo un daño de desesperación equivalente al 100% del ataque sobre todos los enemigos, esto es muy pero que muy interesante porque la desesperación lo que hace es recuperar un 15% de los pesos perdidos tras ejecutar un golpe crítico con éxito, es decir, cuando ganamos un golpe crítico con esta habilidad que no sé si hace múltiples hits, cosa que creo que puede ser interesante recuperaremos un 15% del daño que estemos haciendo a los rivales recordad que en escenario sí que nos vamos a poder curar una auténtica barbaridad en bronce un 100%, en plata un 150% y en oro un 250% luego lo testearemos a ver cuántos hits acaba haciendo esta habilidad porque si hace bastantes hits siempre tenemos la opción de curarnos un poquito más o por lo menos de tener más probabilidades de hacer algún que otro golpe crítico y poder curarnos así que es muy pero que muy interesante por otro lado, recordad, bueno, la ultimate que también se beneficia de lo del daño crítico es fijar un daño de punición equivalente al 560% de ataques sobre un enemigo también obviamente muy interesante, de nuevo centrado en el daño crítico y luego tendríamos por aquí el mandamiento que ya lo vimos el vídeo de ayer así que no creo que haya ningún tipo de lío consume un enorme de medio definitivo y elimina las desventajas al mover habilidades, ¿vale? es el mandamiento de Celdris y esto lo puede hacer cualquier otro tipo de personaje es decir, si nosotros tenemos a Celdris en nuestro equipo al mover cualquiera de nuestras habilidades perderemos un enorme de movimiento definitivo pero también es cierto que recuperaremos, por así decir, nos quitaremos las desventajas lo cual está bastante bien pero por otro lado, nos vamos con la pasiva que obviamente sí que es distinta a la del Celdris rojo recordad que el Celdris rojo se bufaba en relación a los mandamientos que hubiese tanto en equipo aliado como en el equipo enemigo pero lo que hace este Celdris es asistente del rey demonio, aumenta un 30% el daño crítico del héroe por cada orbe eliminado de movimiento definitivo hasta un máximo de 3 es decir, nos podemos aumentar el daño crítico hasta un 90% lo cual está bastante bien el daño crítico base de este personaje, porque ahora lo veréis que no tiene ningún tipo de subestat de daño crítico actualmente es de 154, está bastante bien pero obviamente lo podríamos aumentar con algún tipo de subestat o incluso con el set de simpatía que esto es algo que realmente no lo veo muy... podríamos llevarlo, pero yo creo que quizá no haga excesiva falta yo creo que lo podemos buildear de otras formas que por lo menos a mí me parecen más interesantes de igual manera, cubriremos todas estas oportunidades cubriremos todas estas opciones para que veáis cuáles son los mejores sets bajo mi punto de vista de nuevo ya sabéis que a mí me gusta buildear a los personajes que tienen algunas mecánicas distintas por lo menos de formas más variadas que lo que se suele hacer, ¿no? que siempre es ataque-defensa, siempre es ataque-defensa personalmente a mí me aburre bastante pero bueno gente, aquí tendríamos a Celdris vamos a ver las habilidades que por cierto, esta es la skin de UR que sinceramente me flipa la skin de UR... sabéis que no me suelen gustar las armaduras pero en particular a Celdris le queda de 10 así que en el momento en el que consiga el Celdris azul pues obviamente conseguiré, le pondré al rojo también la skin de armadura que está muy pero que muy chula en fin, vamos a ver las habilidades que como os mencionaba vamos a depender un poquito de la cantidad de hits que sea capaz de hacer con sus habilidades principalmente la habilidad principal bueno, valga la redundancia golpea un solo objetivo recordadlo, inflige un daño de punición a 400% vamos a ver primero en su versión de bronce muy simple, de la hostia pero bueno, vamos a ver la otra y aún ni en el caso de que esta habilidad solo haga un hit es decir, que solo golpee una vez al enemigo yo creo que no estará de todo mal pero bueno, vamos a ver que tal vale, golpea una única vez pero bueno dependemos de que obviamente haga el crítico para poder curarnos, gente como veis estamos haciendo bastantes críticos por desgracia lo que me da rabia de la herramienta hasta de prueba es que no podemos meternos en las stats del personaje pero bueno, también es cierto que son las stats base no hay nada que nos esté modificando más allá del equipamiento pero como veis por aquí vamos a tirar también la ultimate aunque ya la vimos el día de ayer así que vamos a echarle un ojo pero bueno, ya la vemos el día de ayer a mí me flipa, de verdad que me gusta muchísimo omitir no lo voy a omitir y ahí vemos los críticos se está soltando bastantes críticos lo cual está bastante bien pero recordad que tiene una probabilidad de crítico relativamente estándar está por encima de la media sí que es cierto tenemos actualmente si no recuerdo mal la misma probabilidad de crítico que tenía el otro Celdris que es un 64% pero este Celdris tiene una característica extra al otro Celdris que vimos y es que el otro Celdris no se beneficia apenas del daño crítico sí que es cierto que tenemos la habilidad ultimate que sí se beneficia del daño crítico obviamente porque tiene punición pero sus habilidades principales no lo hacían sus habilidades principales simplemente tienen efectos que son de por sí útiles como quitar orbes de movimiento definitivo o restringir las habilidades de recuperación sin embargo este señorito se está beneficiando demasiado de lo que sería meter críticos incluido por el hecho de su pasiva cada vez que bajemos un orbe de movimiento definitivo que no sé si tiene que ser del propio Celdris esto es algo que podría testear pero bueno posiblemente lo testee y os lo deje como anotación por aquí antes de que le devuelva la cuenta que por cierto como veis la cuenta no es mía que me la ha dejado Xavi cosa que le agradezco muchísimo de verdad que es un colega que le tengo muchísimo aprecio muchas gracias por prestarme su cuenta que ha sacado a los 12 Celdris en el primer multi así que insultadle en los comentarios gente sí insultadle pero bueno como os estaba mencionando el hecho de que aumentemos un 30% por cada orbe de movimiento definitivo que quitemos hasta un máximo un 90% es una auténtica locura porque la cantidad de daño crítico en el que nos ponemos es muy pero que muy alto estamos poniendo básicamente en 240% de daño crítico aproximadamente 244 244 daño crítico es una locura ¿cuál es el problema? que la probabilidad de crítico es relativamente baja y como todos los hits que estamos haciendo golpean una única vez pues es relativamente complicado que soltemos algún que otro crítico random ¿por qué digo esto? porque ya sabéis que hay habilidades que golpean varias veces y esas habilidades que golpean varias veces tienen varias probabilidades de hacer un golpe crítico en el caso de que con esas habilidades hagamos un golpe crítico nos estaríamos beneficiando de ese daño de punición de la estadística de daño crítico obviamente pero en el caso de que tiremos habilidades como son las de esta Celdris que únicamente son un hit un hit y un hit en todas sus variantes la habilidad principal la secundaria y la ultimate que solo sean un hit pues únicamente dependemos de este porcentaje de probabilidad de crítico entonces aquí es donde entra la forma en la que vamos a buildear a este personaje o la forma en la que yo os prometo que buildearé a este personaje yo sé que obviamente por norma general las cosas más estables las cosas más estándar van a ser ataque y defensa con subestaz de ataque con subestaz de defensa y con subestaz de vida que por cierto voy a mirar por curiosidad como recomiendan en la base de datos de Seven Deadly Sin Grand Cross el equipar a este personaje y obviamente pues recomiendan equiparlo a ataque y defensa vale vamos a ver distintas variantes insisto coged papel y lápiz porque esto es importante o por lo menos yo creo que es importante y de verdad que creo que le da muchísima variedad al juego yo agradezco que se puedan buildear a personajes de forma distinta como sabréis en cada equipamiento sobre todo vamos a mirar los de ataque que son los que nos interesan tenemos 5 subestaz un total de 5 subestaz y en particular las que nos van a interesar por lo más general son los de ataque que pasa que como estaréis viendo por aquí tenemos otras subestaz que normalmente no les solemos hacer muchísimo caso que son las de perforación que si que las habréis visto muchísimo y siempre estarán por ahí las de probabilidad de crítico que no las queremos ver normalmente en pintura y las de daño crítico vale el daño crítico a este personaje no creo que le venga bien sinceramente o sea podríamos ponerle perfectamente ataque y simpatía porque bustearíamos muchísimo su probabilidad de bueno su probabilidad no su daño crítico pero yo creo que con el daño crítico que nos vamos a poner de forma pasiva es más que suficiente o sea yo no voy a ponerle subestaz de daño crítico a este personaje aunque si tú quieres se le puede poner sin ningún tipo de problema por eso nos vamos a centrar en la probabilidad que no solemos poner nunca que es la probabilidad de crítico ¿por qué digo esto? porque si equipamos a este personaje de ataque y defensa obviamente con los sets no le estamos dando probabilidad de crítico ¿qué quiere decir esto? que obviamente el personaje se va a quedar con una probabilidad de crítico como estábamos viendo por aquí del 64% ahora las subestats como veis tenemos un total de 5 slots que también los tendremos en la en las subestats del otro equipamiento y estos 5 subestats los podemos poner como os estaba mencionando de la forma que a nosotros nos interese si ponemos probabilidad de crítico en 8 de los 10 slots que ponemos que podemos configurar a este personaje y en todos tenemos probabilidad de crítico al 4,5% este personaje llega al 100% de probabilidad de crítico ya sabéis que el hecho de que un personaje tenga un 100% de probabilidad de crítico no te garantizan los críticos básicamente porque todos los enemigos ya sea estés jugando PvP o estés jugando PvE los enemigos tienen resistencias en particular enemigos tienen resistencias críticas con lo cual no dependeríamos o no tendríamos exactamente un 100% de crítico porque va a depender del enemigo al que nos estemos enfrentando sin embargo simplemente quería comentar que en el caso de que llevemos ataque y defensa si queremos sí o sí garantizar la probabilidad de crítico en un 100% prácticamente asegurada tendríamos que poner en 8 de estas 10 subestats probabilidad de crítico en 4,5 sinceramente a mí esto me parece malgastar un equipamiento de ataque personalmente ya sabéis que el equipamiento de ataque es por desgracia o por suerte para comodidad de muchos el equipamiento que más se utiliza y obviamente la mayoría de personajes se llevan con subestats de ataque equipo de ataque y defensa entonces pues bueno creo que es un poco malgastarlo con lo cual yo lo que haría para este personaje yo lo que haría para este personaje sería hacerle un set especial quererle un poquito vale gente y es que teniendo en cuenta que este personaje va de daño crítico pues vamos a aprovechar el máximo por ciento ese daño crítico al máximo porcentaje y lo que vamos a hacer entonces va a ser ponerle el set de concentración como habéis visto por aquí 64 por ciento de daño crítico en el caso de que nos pongamos el set de concentración tendremos otro 30 por ciento más 94 por ciento de daño crítico y con que pongamos y sin ponerla siquiera tampoco hace falta alguna que otra subestat en probabilidad de crítico extra con una sería más que suficiente estaríamos rozando el 100 por ciento lo cual está muy bien el resto de subestats las podríamos poner en ataque sí que es cierto que estaríamos perdiendo el set de 20 por ciento de ataque pero con todas las subestats que podríamos poner extra estaríamos pillando pues 3 por 9 lo cual está bastante bien 27 por ciento de probabilidad de bueno probabilidad no de ataque extra es bastante más de lo que es un set sí que es cierto que estamos perdiendo el 20 por ciento extra del set pero en general está muy bien gente de verdad o sea a mí me gusta mucho la idea y os prometo que yo lo llevaré de esta manera cuál es el problema que concentración es un set de 4 objetos entonces no llama tanto la atención porque estás perdiendo la probabilidad de equiparte pues bueno ataque que es lo que más vamos a aprovechar pero teniendo en cuenta lo que estábamos viendo y que este personaje se basa en el daño crítico pues podríamos sin lugar a dudas ponerle tanto concentración como simpatía y tener un 30 por ciento extra de probabilidad de crítico y un 20 por ciento extra de daño crítico que como os había mencionado yo creo que no le hace falta tiene daño crítico de sobra pero podemos aumentar muchísimo más la estadística más importante del personaje que sería su daño crítico o podríamos ponerlo con concentración y con defensa que también sería algo medianamente interesante yo creo que ponerle defensa de forma random es un poco aburrido con lo cual si en el caso de que lo llevase con concentración lo pondría con simpatía también 4 sets de concentración y 4 y 4 y 2 perdón sets de simpatía lo cual yo creo que sería muy divertido jugar que es lo que pasa que convierte a este personaje en un personaje débil no tenemos esa defensa que nos proporciona este 20 por ciento extra pero bueno siempre podemos hacer una cantidad de daño increíble o sea este personaje sería el personaje más glass cannon que hemos visto hasta el momento y me gusta mucho de verdad que me gusta mucho a mi el hecho de que tengamos distintas posibilidades para buildear de verdad que me enamora así que gente espero que os haya gustado este análisis ya sé que no va a ser tan valorado como posiblemente otros de la comunidad espana pero de igual manera ya os digo yo que este tipo de personajes me flipan me flipan quizá muchos de vosotros digáis no me interesa lo voy a llevar a ataque y defensa podéis hacerlo será viable pero yo veo este tipo de cosas y me caliento que flipas full probabilidad de crítico y full daño crítico gente a dar asco a dar mucho mucho asco así que ya sabéis sin más si lo lleváis a ataque y defensa le podéis poner algo de probabilidad de crítico en sub stats si lo lleváis concentración y simpatía que es lo que yo haría pues yo le pondría en sub stats un poquito de probabilidad de crítico un poquito quizá incluso otro poquito de daño crítico y algo más de porcentaje de ataque que siempre nos va a venir muy pero que muy bien así que gente espero que os haya gustado el vídeo mosquito espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un pedazo de like compártelo con tus amigos que de verdad por fin sale un personaje que podemos buildear de forma distinta centris el dios de los críticos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau